Hola, bienvenidos hoy vamos a resumir el capítulo 2448 de la serie Amades para siempre que emitieron esta tarde a las 16.30 en Antena 3. En casa de Raúl, están desayunando doña Carmen y él y Raúl le pide perdón a su madre y se siente culpable de la ruina de Garlo. Le jura a su madre que va a salvar Garlo. En el despacho laboralista, están Cristina y Quintero hablando de la marcha de Cristina del despacho y le dice Quintero que a lo mejor se asocia con un amigo abogado suyo. Cristina se va a una reunión con un cliente. Quintero recibe una llama de Ismael desde comisaría. En Benivision, Benigna está hablando por teléfono con Bisi, porque ha tenido un plan para una reconciliación de Sebas y Bisi. Y Sebas entra y habla un poco con Benigna de lo que hizo para que fueran de nuevo amigas y que le quería agradecer con una pequeña merienda en el asturiano. En el despacho de Garlo, entra Uriarte y Raúl le dice que se ha reunido con Carrusel y que va a vender Garlo y hay que decírselo a los trabajadores y Raúl se lo comunica a los trabajadores y añade que se va de Garlo. En el barrio, Carballo y su padre pasean y hablan sobre la obsesión del inspector Barros por el trabajo y Carballo y su padre discuten y Carballo se va y el inspector Barros llama al comisario Luján de que esa tarde va a volver a verse con Miki con la orla de su promoción para identificar al policía corrupto. En el asturiano, preparan la merienda para que se puedan reconciliarse Bisi y Sebas. Entra Sebas, y Bisi le pide perdón por renegar de su relación y Sebas la perdona dándole un beso de película ante la cara de asombro de Marcelino y Pelayo. A las afueras de Garlo, está Coral y sale Fran y hablan de Garlo, pero no sabe cómo despedirse de todos. Fran le confiesa que tiene planeado pedir la mano a Paloma y necesita la ayuda de Coral y ella acepta encantada. En el despacho laboralista, Cristina recoge un recado de un cliente para Quintero cuando aparece Guillermo disfrazado con las gafas de Groucho Marx y Cristina queda alucinada y sin palabras y lo abraza. En el piso de los Gómez, Manolita llega cansada de Gar y le dice a Marcelino que ya no tiene ilusión por Garlo y Marcelino le cuenta lo de la reconciliación de Bisi y Sebas y ven a Ciriaco que iba a salir a dar una vuelta y Manolita le dice lleva a Andrea contigo que ya me enteré lo del otro día, y suena el teléfono y lo coge Ciriaco y era un agente inmobiliario porque estaba interesado en comprar unos terrenos de Manolita que tiene en su pueblo y Ciriaco se va. En la calle, Ciriaco ve a Andrea y le propone ver unos almacenes con decorados de cine y vesturiado de muchas películas, pero Andrea lo rechaza porque ya admite su futuro estudiando empresariales y que esa noche tiene la cena en casa de los amigos de sus padre con su hijo Albertito. En el piso de Penélope, llegan de comisaría Quintero y ella y Penélope está muy preocupada por el futuro de Ismael con su pasado y llega Diego y les pregunta cómo está Ismael y dice Es por mi culpa y Penélope y él le acaban confensando toda la verdad a Quintero. En el piso de los Gómez, Manolita y Marcelino les cuentan a Nieves y a Ricardo lo de los terrenos y con el dinero de la venta de ellos que ya pueden meterse al proyecto de los supermercados Sanabría de lleno, todos están felices. En el edificio abandonado, el inspector Barros visita a Mickey con la orla de su promoción y Mickey identifica al policía corrupto, pero oyen unos ruidos y Mickey intenta escapar, pero le disparan y cae al suelo y después disparan al inspector Barros y el policía corrupto se revela ante el padre de Carvallo. A Garlo llega una botella de coñac de Croix y Raúl y Emilio dejan solo a Uriarte que se pone una copa y entra Fausto y le dice a Uriarte que metió una droga en la botella y le da un ataque y Fausto tira un flasco de pastillas por una mesa junto al vaso y a la botella para que crean que se intentó suicidar, pero antes de irse Fausto llama a una ambulancia. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos.